Empezamos. Buenas tardes con todos. Vamos a hacer el tema de endocarditis infecciosa. Tenemos la definición. Infección de las estructuras cardiovasculares, o sea, las válvulas, el endocardioventricular, auricular, incluyendo endarteritis de grandes vasos y dispositivos intracardíacos. La vegetación es la lesión anatómica característica constituida por acúmulos de plaquetas, tiritocitos, fibrinas, células inflamatorias y microorganismos. Hay un grupo de colaboración de endocarditis a nivel internacional que hizo una revisión, un estudio prospectivo de cohortes, ¿no? Para una organización internacional que hizo un estudio de cohortes, ¿no? De endocarditis que inició en el año 99, un estudio prospectivo de cohortes con el fin de tener una visión global de la endocarditis, comprobando los cambios epidemiológicos que los distintos autores observaron en series no extensas. La base de datos incluye un importante número de centros terciarios en Europa, Asia, América y Oceanía. 58 hospitales, 25 países. Una población de 2.781 pacientes fueron identificados prospectivamente información clínica, datos demográficos clínicos para clínicos del 2000 al 2005 de enfermedad endocarditis infecciosa definitivas. La endocarditis infecciosa sigue siendo, continúa siendo una entidad grave, compleja, asociada a elevada morbi-mortalidad. Entonces, los perfiles epidemiológicos, ellos encontraron una incidencia 1.7, ¿no? Por 100.000 habitantes al año, es una realidad según la población. La edad fue del 57,9% y la oscilaron entre 43 y 71 años. El sexo masculino fue el predominante en el 68% de los pacientes. Síntomas menos de un mes, el 77%, con hemodiales 8%, diabéticos 16%, VIH 2% y en relación al tipo de la endocarditis infecciosa, tenemos que válvula nativa fueron el 72%, válvula protésica el 21% y se van acordando que IVN es válvula nativa, BP es válvula protésica, ¿no? Y la relación fue del 7%, ya, en músculo, en los músculos, ¿no? Y en el resto de los órganos fue del 7%. La endocarditis infecciosa previa, había el 8%, procedimientos invasivos dentro de los 60 días, 27%, accesos endovenosos crónicos, 9%, marcapasos, 10%, cardio desfibrilador implantado, 1%, cardiopatía congénita, 12%, y predisposición en válvula nativa, 32%. Nosotros tenemos una situación que yo quería comentarles de nuestro país, ¿no? Una experiencia de 5 años de manejo de endocarditis infecciosa, complicada en un centro referencial nacional, que es el INCOR, ¿no? Entonces, el objetivo del estudio, Telepaís, ¿no? Es evaluar las características epidemiológicas clínicas, ecocardiográficas, microbiológicas, y complicaciones en pacientes con endocarditis infecciosa complicada, atendidos en un hospital de referencia peruana. Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo de pacientes... Doctora, buenas tardes, disculpe, ¿no está cambiando las diapositivas? No, estoy creo... Ahí... Ahora... Sí, doctora, ahora sí. Ahora sí, sí, doctora. Ahora sí, doctora, gracias. No, gracias a ustedes por avisar. Entonces, el material y métodos usados en esta revisión, en el INCOR de Lima, se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo de pacientes con diagnósticos de endocarditis infecciosa, atendidos en el Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR, entre el 2012 y el 2016, y se recolectaron sus variables clínicas, imaginológicas y de laboratorios. Se incluyeron 59 casos, imagínense el INCOR, en 2012, 13, 14, 15, 16, en 5 años, tuvieron 59 casos, para que vean lo infrecuente que es, y en un sitio referencial de cardiología. Con predominio, encontraron un predominio del sexo masculino, igual que los otros, una menina de edad de 50 años, entre 37 y 62. Las comorulidades más frecuentes fueron la cardiopatía congénita, el 42.3%, la presencia de válvula protésica, el 23.7%, el signo más frecuente del examen físico fuera fiebre, 69,49%, y el síntoma más común fue la disnia, 52.5%. La proporción de hemocultivos positivos fue del 55,9%, y en el 51,6%, 5% de estos, el patógeno aislado fue estafilococo-SP. La válvula más afectada fue la órtica, en el 72.8%, y el hallazgo más frecuente por ecocardiografía fue la presencia de vegetaciones en el 91.5%. O sea, cuando tú la piensas, hay que hacer una ecocardiografía. Las complicaciones más comunes fueron el bloqueo auriculo-ventricular, 28.8%, y la falla cardíaca, 22%. La mortalidad global intrahospitalaria fue del 20,3%. La endocarditis infecciosa continúa siendo una patología desafiante. Nuestros resultados clínico-epidemiológicos son comparables a los encontrados internacionalmente, los que reflejan el cambio que está sufriendo esta patología, tanto en su microbiología como en su epidemiología. Sin embargo, a pesar de los avances en diagnósticos y tratamientos, la mortalidad se mantiene sin cambio. Esto por eso yo lo traje de nuestros pacientes. Muy bien, entonces la clasificación y definiciones de la endocarditis infecciosa, según la ubicación y la presencia o ausencia de material intracardíaco, tenemos endocarditis infecciosa en la válvula nativa izquierda, endocarditis infecciosa en la válvula protésica izquierda, puede ser precoz, menos de un año, tardía, más de un año, endocarditis infecciosa del lado derecho. En relación con dispositivos, barcapasos o catéteres, según el modo de adquisición, la adquirida en la comunidad, la asociada al uso de drogas, la endocarditis asociada a la asistencia sanitaria, nosocomial y no nosocomial, la endocarditis infecciosa activa, con fiebre persistente, historia clínica o morfología, inflamatoria activa en cirugía o histopatología, recurrencia y recaídas en la causa por el mismo, en el mismo órgano, y reinfección, la endocarditis infecciosa causada por microorganismos diferentes, causada por el mismo microorganismo, en menos de seis meses es recaída, mismo organismo en menos de seis meses es recaída, y la reinfección es la causada por microorganismos diferentes, la endocarditis infecciosa causada por microorganismos mayores de seis meses del episodio inicial. Dime un minuto por favor. Dime un minuto por favor. Gracias. Gracias. La endocarditis asociada a la asistencia sanitaria es la no socomial se desarrolla en un paciente hospitalizado más de 48 horas antes de la presión de signos o síntomas de la endocarditis infecciosa. La no socomial son los síntomas y síntomas que comienzan antes de las 48 horas del ingreso en pacientes con contacto con asistencia sanitaria, la asistencia es en casa, de salud o terapia, hemodiariz o quimioterapia 30 días antes de la aparición. O sea, tienen relación con la parte de salud, pero no están dentro de un hospital. Hospitalizados en el servicio de cuidados agudos menos de 90 días antes de la endocarditis infecciosa y el residente o en un residente en un geriátrico o en un servicio de cuidados a largo plazo. ¿Cuántos pacientes con endocarditis infecciosa asistieron en sus unidades este año adquiridas en la comunidad vinculadas a cuidados sanitarios, no socomiales? ¿Cuántas esperamos en el Cusco? ¿Cuántos casos hay? Cuando nosotros hemos revisado la cantidad de casos en un año, no tenemos más, no llegan a cinco, quizás tres o cuatro los diagnosticados, ¿no? Ya no sé si en realidad no se piensa y se pasa y no se diagnostica, pero no es frecuente. Las dificultades diagnósticas que se tienen, un bajo índice de sospecha, enfermedad subyacente, tratamiento antibiótico simultáneo. Ese es otro. Entra y se empieza el tratamiento. Justo estábamos hablando con el paciente de Leishmania, que me llamaron por teléfono, y entonces te estaba diciendo, no ven una lesión, nada, pero ya le quieren empezar la hemofloxocina. ¿Para qué? ¿Para qué vas a iniciar antibióticos? No porque un paciente tenga una insuficiencia renal, le haces una hemodiálisis. Tiene sus parámetros. Es lo que tienen que meterse en la cabeza, que los antibióticos también tienen sus parámetros. Ya hemos definido que el COVID no es un proceso viral, no es bacteriano, y acá hay un grupo de gente todavía que le sigue dando antibióticos a todos los pacientes. Entonces, estamos haciendo un mal uso, un uso inadecuado de los antibióticos. Entonces, eso causa también un problema para el diagnóstico. Otras fuentes de bacteriemias, menor frecuencia de las formas clásicas de endocarditis infecciosa, tendencia a considerar gérmenes aislados en un solo hemocultivo como contaminantes. Entonces, en una endocarditis infecciosa, si yo encuentro en dos cultivos tomados en diferentes momentos y en diferentes brazos, está filococo, epidermides, espatoria. Entonces, por eso es que en endocarditis se toman varios cultivos, ¿no? En diferentes momentos. Un dos en cada brazo, esa es la norma. Dos en cada brazo con tres veces al día, en diferentes horarios. Mañana, tarde y noche. Entonces, si tú aislas en diferentes horarios y en diferentes brazos, el estafilococo, epidermides, ese es el causante. Diferenciación entre bacterias aisladas y las asociadas para la endocarditis infecciosa. ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere entrar y no está? A ver. ¿Quién es este? Aaron. Ay, Aaron. Si alguien quiere entrar, me avisa ya. Porque yo no me doy cuenta. La endocarditis de válvula protésica izquierda puede ser precoz menos de un año, imagínense. Tardía más de un año. Todo el tiempo que se está incubando esta enfermedad. La incidencia es de 10 al 20%. Las tasas postbacteriemia, estafilococo, ¿no? Son del 24% y por bacterias gran negativas, el 10%. Microrganismos, estafilococo, epidermides, 35%, chicos. No es que, ah, es una epidemia y si yo no lo tomo en cuenta. No. Para eso son los múltiples cultivos, 35%. Estafilococo, abrimos, 15. Bacterias gran negativas y hongos es menos. Manifestaciones clínicas entre 90 y 100%. La fiebre, insuficiencia cardíaca, 56%. Nuevos soplos de insuficiencia valvular, 60%. Choc séptico, 26%. Y tiene una mortalidad del 30 a 70%. La fisiopatología, tenemos una interacción entre la virulencia del microorganismo, la inmunidad del huésped, la biología de la superficie endocárdica vascular y la topografía de la infección. O sea, si nosotros tenemos, pues, que el paciente diabético, como hemos visto, va a tener mayor posibilidad de ser endocarditis infecciosa, si más aún se suma que tiene una válvula. Y no es así que uno se lo tira de los pelos. Yo conozco, tengo un amigo que tiene su válvula protésica, tiene su diabetes, tiene gota, entonces toma, y la presión alta. Y como él, habrá muchas personas, ¿no? Entonces, ahí ya tienes factores de riesgo. Y de acuerdo, si te da en una válvula que no sea protésica o en una protésica. Las bacterias vinculadas a endocarditis infecciosa, ¿no? Están en las bacteriemias, perdón, bacteriemias vinculadas a la endocarditis infecciosa es el 3.5%. El origen de estos puede ser comunitario en el 22%, en los ocomiales, o vinculadas a los cuidados de la salud entre 7 y 25%. Las fuentes de la bacteriemias, tenemos las espontáneas de sitios extracardíacos, la manipulación o procedimientos, cavidad oral, vía aérea, tracto gastrointestinal, genito urinario, daño mucoso, mucositis, pérdida y daño de la barrera cutánea secundaria a la inserción de catéter vasculares. Entonces, la inserción de catéter nos pone en riesgo, incluso desde una simple vía, de tener una endocarditis bacteriana. Las fuentes de las bacteriemias o las bacteriemias espontáneas de focos extracardíacos, salvo las vinculadas a la cavidad oral dental, son inusuales. Otras fuentes vinculadas a las bacteriemias son osteomielitis, pielonefritis, brucelosis. Por eso es que dicen, no, hay que hacer bien el seguimiento de las brucelosis, porque aparece a veces que no hay, pero sí está. Porque son diagnosticadas erróneamente como una fibra difuidea. Bacteriemias vinculadas a la cavidad oral o procedimientos dentales gingivales, las bacteriemias espontáneas en pacientes con enfermedad gingival severa es del 9 al 11%. Entonces usted ve esas gingivales completamente edematizadas, rojas, y que son dolorosas y aparte malolientes. Procedimientos, o sea, porque está lleno de bacterias. Procedimientos periodontales en 32 al 88%, extracciones dentales múltiples de 18 al 85%. Ahí conocí una persona que no soportaba las agujas. Entonces, no que no iba al dentista, al odontólogo, porque tenían que pincharle, ¿no?, para curarle algunas veces. Entonces, no aceptó. ¿Y qué cosa hicimos? Como sucede también a veces con los niños, se hace una anestesia en lo general, y lo curas todito, de una. Pero ahí estás removiendo bacterias en forma múltiple. Entonces, tienes un alto porcentaje de complicación. Entre el 18 y el 85% puede tener una de riesgo para la embacteriemias y hacer una endocarditis, ¿no? Estreptococco viridans, estreptococos, otros estreptococos, estafilococco epidermides, anaerobios y enterococos. La masticación, cuando no es adecuada, 17 al 51%. El cepillado entre el 17 y el 51%. El rescate entre 60 y 80% y una severidad de interacción. Bacteriemias siguientes se consideran de escasa virulencia. Datos muy variados para la endocarditis infecciosa. Es el factor más importante, es la severidad de la enfermedad gengibal. Si ustedes comienzan a mirar así nada más cuando examinan un paciente, o sin examinarlo en la calle, miran cuando la gente habla, a veces es terrible la enfermedad gengibal. Imagínate el riesgo que tiene de hacer bacteriemias. Bacteriemias relacionadas al cuidado de la salud. Ahí entramos los de salud. 250.000 al año. 50% vinculadas a catéteres vasculares. Ay no, mejor me pongo una B, mejor me ponen una inyeccioncita, porque mejor me inyectan calcio, o mejor me inyectan algo, y así estoy mejor. Mira los riesgos. La vía venosa central es de mayor riesgo, 52%. Los catéteres periféricos, 35%. Y catarización arterial, 3.7%. Entonces, cuando están de internos, de estudiantes, haga. Los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, ¿qué le hacen? Que les tienen que hacer funciones arteriales para ver cómo está su evolución. A esta vez, más del 50% se desarrollan en UCI, entre 12 y 26 días. Entonces, el tiempo de estancia también es muy importante para estas cosas. Entonces, ahí tienes el riesgo. Está filocopo, oveos 20%. Coagulaza negativo, 31%. Bacterias gran negativa, 22%. Enterococo, 9% y Candida, 9%. ¿El enterococo es gran positivo o gran negativo? Milagros, ¿tú qué dices? No está. ¿Ves cómo me decepciona? No hay nadie. Gran positivo, doctor. Gran positivo. Gracias, Luis, me salvaste el espíritu. Por lo menos estoy hablando con una persona. Gracias. Entonces, la infección y proliferación, ¿no? El momento en que nosotros tenemos los, el catéter, la colonización y conexión, mira, desde acá, se ve mi puntero, Luis, sí, lo espero. Ya, gracias. Voy a hablar contigo porque como tú eres el único que está en la clase. Ya, la dos es la colonización. Amaya, estudiaste de la piel a la hora de la inserción. A ver quién llegó. Estoy tocando la puerta. hola, Cristel. Muy bien, entonces, seguimos. Contaminación de la infusión. ya entra el líquido, ya entra el líquido, ¿cómo se llama? Acá hay un foco, la conexión, la inserción, la conexión de la piel, la contaminación de la infusión, las células epiteliales que están acá, ¿no? endoteliales, perdón, el trayecto tunelizado, también se va, puede contaminar la fibrina o slip, los trombos externos, ¿no? La 7, estamos acá, que podemos tener fibrina o trombos, la dispersión del líquido, ¿no? Y entonces puede ser un, y dispersamos un estafilococo aureus de ese catéter infectado, ¿no? Aproximadamente el 25% de las bacterias estafilococo ocasionan infección valvular. Los catéteres intravasculares infectados ocasionan el 39% de las bacterias hospitalarias. Microbiología. De los 2,700, ese es el número, ¿no? Fue variable en las regiones y grupos de riesgo de las 2,781, encontraron el 31% estafilococo, 11% estafilococo coagulosa negativa, 17% del grupo viridans, 17%, estafilococo bobi 6%, otros estafilococos 6%, enterococos 10%, el grupo Hasek 2%, fúgicas 2%, polimicrobiana 1%, cultivos negativos 10% y otros 4%. Pero, ¿cómo es que decimos que hay cultivos negativos? Porque se tomaron. Aquí, ¿por qué no le tomas? No, siempre salen negativos. Si no los tomas y los tomas mal, van a salir negativos. Así que, ¿por qué no le tomas mal? Así que, ¿por qué no le tomas mal? Cuando haya comentarios de ese tipo, por favor, corríjanlos. Entonces, tenemos en válvulas endocarditis y en válvulas negativas y endocarditis en dispositivos, ¿no? Entonces, tenemos de los dispositivos en la unidad de diálisis, ¿no? y en venas periféricas. Por ahí lo tengo en la B. Este filococo aureo es 28%. Ya, los que no están asociados y los que están asociados. Ya, el 68% es mayor en este, cuando hay un uso endovenoso. ¿no? Cuando es periférico, 3% y otros dispositivos, 35%. El estafilococo con ovulazo negativa, 3%. El periférico, 17%. Otros dispositivos, 26%. Y así vamos viendo nosotros el aumento. El que más es, la cirugía es de alto impacto. ¿no? Las cirugías, ven ustedes que tenemos 48%, 38%, 49% y 61% con otros dispositivos. O sea, tenemos que pensar bien y cuál es el tipo de paciente antes de estar y este, ¿cómo se llama? Haciendo procedimientos invasivos. La moda recordatoria de distintos reportes en estafilococos, en hemodiálisis crónica, en diabéticos, en dispositivos intravasculares, en adictos a drogas endovenosas, ¿no? Y otros. Estreptococos, 26%, polimicrobianas, hongos, el grupo estafilococos, en estafilococos, cultivos negativos, el 15%. El estafilococos, son gérmenes con capacidad de matar. Es el más macho, ¿no? Porque aparte que te produce su toxina, te produce abscesos, metástasis, a pesar de los medicamentos. Entonces, acá tenemos los que tienen cirugía y los que no tienen cirugía. Por el tipo estafilococos, es más alto en los que encontraron, en los que no tenían cirugía, era mayor, ¿no? Que los de coagulasa negativo, casi más o menos igual, enterococos, ¿no? Y los que tuvieron este, ¿cómo se llama? Los grupos, los gran negativos con el grupo Hase, no es tan alto como los gran positivos. Indicaciones de cirugía, con indicación y sin indicación, ¿no? Cuando se hacen las cirugías bien indicadas, ¿no? Entonces, tenemos sin indicación 32%, de estafilococos que es el más prevalente. Tenemos acá las razones para dejar una cirugía entre los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que en los cuadros que tienen sepsis, los pacientes que hacían sepsis, el estafilococos tenías un 32.7% era el más alto el estafilococos. Entonces, vemos que endocarditis infecciosa, ¿cuál es el germen más frecuente? Estafilococos. La prevención y control de infecciones nosocomiales es el factor modificable en el que podemos contribuir los clínicos a disminuir la incidencia de la endocarditis infecciosa. La prevención de la colonización de catéteres es crucial para reducir la prevalencia de infecciones relacionadas a catéteres en las unidades de cuidados intensivos. Las recomendaciones generales para la prevención de infecciones relacionadas a catéteres intravaculares son educación y entrenamiento, higiene de manos, técnica aséptica durante la inserción y cuidados, retirar catéteres no necesarios, reemplazo de sets para administración de fluidos y desinfección de los puertos de inyección. A ver chicos, acá dice David Soria, persona ajena al domínio del Universidad Andina del Cusco. ¿Lo dejamos entrar? ¿Es el enamorado de alguien? ¿Entra o no entra? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las delegadas, las jefas del salón? Seguro no está entrando con su coro institucional, doctora. Esa Karen más, más dulce la carencita, apoya a todo el mundo. Las manifestaciones clínicas tenemos las vegetaciones, la bacteriemia, alteraciones sistémicas que nos va a dar sepsis, infección local, abscesos, abscesos, fístulas, bloqueos, insuficiencia cardíaca, fragmentación y desprendimiento de las vegetaciones, nos va a llevar a embolias sistémicas, embolias pulmonares, la inmunología, nos va a ir problemas inmunológicos que tengamos vasculitis, los veron, nefritis, artritis. Entonces, dentro de los más frecuentes, tenemos la hemorragia conjunta, no es tan más frecuente la hemorragia conjuntiva, pero podemos encontrarla, podemos encontrar hematuria, un factor reumatoideopositivo, proteína C-reactiva elevada, velocidad de cimentación elevada, cambios de los soplos, un nuevo soplo, por eso chicos, a los pacientes se les examina, todos los días, no es que uno se copie a copy page, no, el soplo no puede ser copy page, tienes que poner el oído ahí, ¿no? Entonces, para saber si el soplo varió o no, y si no vas a poderlo distinguir, pues muy bien, vas a aprenderlo, hacerlo todos los días escuchándolo, entonces, lo vas escuchando todos los días y tu oído se va acostumbrando, entonces, de pronto, cambió, ya el ruido no es lo mismo, entonces, ya tienes que ver, pero, ¿qué hace? No examinar, ¿no? Esplenomegalia, embolias, rot, Haneway, Osler, petequias, no son, es lo que generalmente miramos, y no es lo más frecuente, y fiebre, y fiebre, 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 las manchas de rock, ya ni les pregunto, las manchas ocurren debido a borragias oculares o retinales, las manchas de rock tienen un centro de color blanco, rodeadas de fibrina coaguladas y cúmulos de matices y se pueden observar únicamente por medio de un oftalmoscopio, por eso un paciente con fiebre y que no sabes cuál es su origen, hay que mandarlo al oftalmólogo para que te busque manchas de rock, eso está en el plan de trabajo, estamos insistiendo mucho en el plan de trabajo, tienen que acostumbrarse a planear, hacer su plan de trabajo, acostúmbres, lo pueden hacer en su celular, lo pueden hacer, pónganlo escrito a mano, los que están acostumbrados, quieren a mano, otros en el whatsapp o, lo que sea, las lesiones de Haneway son estitas, mira, le aparece que se te metió una espina, manifiestas como manchas planas, indoloras, rojas y azul rojizo en las manos y las plantas de los pies de las personas con endocarditis bacteriana aguda, si no le miras los pies no las vas a ver porque no siempre están en las manos, los nódulos de Osler son lesiones cutáneas no patognomónicas de endocarditis pero se pueden encontrar y se han descrito también en la fiebre tifoidea, el lupus eritematoso sistémico, la gonocosemia, endocarditis trombótica no bacteriana pero son lesiones que deben hacer sospechar al clínico la presencia de una endocarditis infecciosa, ¿no? así un modulito por acá doctor me ha salido esto aunque será ya está listo pasó ¿no? acá tenemos lesiones acá miren las uñitas en los piececitos hay que ver así también se están presentando lesiones en COVID miren acá las manos ahí tenemos más o sea la piel en Argentina dos amigas dermatólogas decían que el médico más completo es el dermatólogo porque tiene la mayor cantidad de superficie corporal que estudiar toda la piel que nos cubre ¿no? entonces hay que examinar a la piel los criterios de Durac los mencionaban en el año 94 criterios patológicos histología de vegetación o cultivo de émbolos periféricos o abscesos intracardíacos criterios clínicos son dos criterios mayores uno mayor y tres menores o cinco menores posibles un mayor y un menor o tres menores rechazada otros diagnósticos que descarten entocarditis infecciosa o resolución de la sintomatología con tratamientos antibióticos durante cuatro días o sin evidencia patológica la definición de términos criterios mayores hemocultivos positivos ecocardiografía positiva con masa oscilante o compromiso valvular en trayecto de jet regurgitante absceso de licencia de prótesis valvular criterios criterios menores predisposición previa o adictos a drogas endovenosas fiebre fenómenos vasculares embolios arteriales homebolismo pulmonar séptico neurisma micótico fenómenos inmunológicos hemocultivos sin criterios mayores criterios mayores hallazgo de microorganismos típicos endocarditis en dos hemocultivos separados estriptococco virides estriptococobobis grupos hasec estriptococco aureos entreococos adquiridos en la comunidad en ausencia de foco primario hemocultivos persistentemente positivos definitivos como aislamiento de gérmenes típicos en endocarditis infecciosa dos hemocultivos positivos o más separados de doce horas o tres hemocultivos o más con diferencia de una hora o el setenta por ciento de los hemocultivos positivos y se obtienen cuatro o más la ecocardiograma vamos a ver positiva para endocarditis es una mansa hidracardíaca oscilante sobre la válvula o estructura de soporte o en el trayecto de un jet recurgitante o en material implantado sin explicaciones anatómicas ¿no? de alternativa abscesos nueva de licencia parcial de la válvula protésica nuevo soplo válvular recurgitante criterios mayores ¿no? este coxila murmete en un nuevo cultivo maserología y gg mayor de 1.800 bacteria estafilococo y criterios menores un alto índice de sospecha entonces tenemos enfermedad febril y soplo valvular nuevo enfermedad febril con lesión cardíaca previa y sin otra evidencia de evidente de infección enfermedad febril con predisposición de intervención reciente con bacteriemia falla cardíaca congestiva nueva alteración del ritmo fenómeno vascular inmunológico ACV nuevo absceso periférico ah y el paciente este ¿no? estamos discutiendo ¿no? pero tiene mucho compromiso neurológico pero se me ocurre que se nos tiene que ocurrir cualquier cosa entonces nosotros tenemos que los criterios clásicos de Duke suelen ser de escasa utilidad práctica clínica de los pacientes críticos inicialmente porque a veces son difíciles de encontrar ¿no? en la ecocardiografía tenemos un diagnóstico una ecotransrogásica como técnica de imagen de primera línea cuando se sospecha endocarditis infecciosa categoría 1B ecotransesofágica en pacientes de alta sospecha clínica ¿no? con una ecotrans torácica normal repetir la ecotransesofágica y transtorácica en 7 10 días si el inicio fue negativo y si la sospecha permanece alta entonces se tiene que repetir no, no tienen nada y ya no le quieren la transesofágica para el diagnóstico de obsesos y mediación del tamaño de la vegetación tiene una categoría 2AC y no es aconsejable en pacientes con ecografía transtorácica negativa y baja sospecha de clínica de enfermedades de endocarditis infecciosa seguimiento durante la terapia médica repetir la ecografía transtorácica y la transtorácica si sospecha una nueva complicación o sea un nuevo soplo embolia fibra persistente insuficiencia cardíaca absceso bloqueo auriculoventricular repetir estas ecografías durante un seguimiento sin complicaciones para detectar nuevas complicaciones asintomáticas y supervisar el tamaño de la vegetación ecocardio intraoperatoria en aquellos casos de que la se hace la endocarditis requiere cirugía cuando finaliza la terapia se recomienda un ecocardio transtorácico al finalizar la terapia antibiótica para la evaluación de la morfología y las funciones cardíacas y valvulares tenemos hallazgos ecocardiográficos vegetaciones en el 87% en la válvula mitral 41% en la órtica 12% en la tricuspide 8% y la válvula pulmonar 1% abscesos intracardíacos en el 14% la utilidad comparativa del transtorácico de acuerdo al porcentaje de detección de las vegetaciones ¿quién no se encuentra más? ¿quién no se encuentra más? ¿el transtorácico o el transofágico? sensible el transofágico 94% 100% específico los dos van por ahí los dos van por ahí valor predictivo positivo tiene más el transtorácico porcentaje de detección de obseso perianular es mejor la sensibilidad de ambos es más sensible el transoesofágico y es más específico el transtorácico los criterios de Duke son principalmente de la ecocardio transtorácica el transoesofágico eleva la sensibilidad y la especificidad el transoesofágico es especialmente útil en la endocarditis protésica en dispositivos intracardíacos en el diagnóstico de complicaciones la transtorácica con sospecha de falsos positivos o negativos y la transtorácica técnica subóptima y de endocarditis infecciosa con pequeñas vegetaciones entonces aquí tenemos un flusograma para las recomendaciones ecocardiográficas el paciente con riesgo o con sospecha de un nuevo un nuevo este problema valvular ¿no? con dos cultivos positivos transtorácico transtorácico ¿no? y aquí vemos todo el diagnóstico las complicaciones que se presentan cuando hay complicaciones si hay este ¿cómo se llama? problemas intracardíacos hay que hacer el transoesofágico en válvulas protésicas con fibra persistente hay que hacer el transoesofágico primero hacemos el transtorácico a todos esos casos y de acuerdo a eso lo que vamos encontrando se pasa al esofágico ¿ya? intraoperatorio durante una operación ¿no? cuando hay esta filococo una infección una infección inenosocomial ¿no? con una puerta de entrada que no se conoce se hace el transoesofágico aquí tenemos lo que podemos encontrar en las esta es una gamografía ¿no? se puede encontrar la válvula acá en esta tomografía ¿no? este es un PET ¿no es cierto? este en el PET scan ahí vamos a ver bonito el compromiso y estas con las este vamos a llamar la intensidad la endocoride se diagnostica para confirmar la patología después de la cirugía se hacen estos controles y para ver posibles émbolos con nuevas técnicas si hablamos de las transtorací transesofágica 3D hay resonancia magnética hay PET hay SPECT cuando se ingresa medicina intensiva son estas endocarditis complicadas que tienen sepsis insuficiencia cardíaca congestiva y embolios hay infección nosocomial intercurrente y pacientes con prótesis complicaciones cardíacas insuficiencia cardíaca son más o menos 55-60% neurológicas entre el 30-40% embolios 22-43% y sépticas recaídas y reinfecciones complicaciones intracardíacas de la endocarditis infecciosa en la válvula nativa abscesos neocárdico-septal ruptura de músculo papilar abscesos paravalvular destrucción valvular aneurisma micótico de seno de valsalva fístula aórtica pericarditis suprativa y embolia de la arteria coronaria en este estudio de 259 pacientes con compromiso aórtico de los 259 pacientes tenían 44% compromiso aórtico 40% compromiso mitral insuficiencia cardíaca 42% recurgitación de la válvula severa 43% necesitó cirugía temprana 34% entre los 11 a 10 días 11 pacientes del 12% fueron como emergencia 36% más de 7 días después de un diagnóstico de endocarditis infecciosa mortalidad perioperatoria es del 13% indicaciones de cirugía el 56% con recurgitación severa 16% vegetaciones grandes con riesgo de embolia 8% de infección no controlada cirugía temprana se asoció a mayor supervivencia al año neurológicas en el 30 a 40% embolias únicas son múltiples hemorragia subranoidea rotura del neurismo micótico meningitis cerebritis y absceso cerebral acá tenemos abscesos cerebrales en esta en esta tomografía de acá embolias entre el 22 y 43% aumenta el riesgo los gérmenes más frecuentes estafilo entre el coco hongos Hasek y mayores válvulas mayores de que la válvula mitral mayor de 15 milímetros evolución de la infección prevenir en el rápido inicio del tratamiento antibiótico acá tenemos el compromiso del vaso y miren cómo está ahí la tomografía y cómo está en la anatomía patológica esto se da una obstrucción insuficiencia terrenal nos va a dar causas de insuficiencia terrenal aguda glomerulonefritis vamos a encontrar proteinuria y hematuria inestabilidad en homodinámica infartos renales antibióticos nefrotóxicos por cirugía insuficiencia renal por cirugía durante la etapa activa de la endopatitis infecciosa hemodiálisis en la etapa crítica habitualmente irreversible hay que usar antibióticos adecuados corregir la función renal los antibióticos hemos estado viendo esas cosas en clase monitoreo y ajuste de los distintos factores las complicadas endocarditis complicada por sepsis embolias infección nosocomial intercurrente equipo disciplinario intensivistas cirugía cirujano cardíaco infectólogo en la que se han complicado fueron 145 pacientes en este hospital con promedio de edad de 48% 63% tenían alrededor de 32 años 35% estaban vinculados a la atención de la salud así que cuán asociadas drogas endovenosas el 12% o sea mira cuán importantes somos nosotros cuánta infección causamos diabetes 15% dispositivos intravascular 35 y así compromiso neurológico 51 embolios mayores 63 mortalidad 51 los cultivos negativos son los blanquitos las cándidas son las celestitas ¿no? la aparición de enfermedad fueron 23 días como promedio entre 40 y 60 días ¿no? todas las bacterias los gran negativos el estreptococo los MARSA los MARSA de la calle o sea de la comunidad adquiridos de la comunidad los este nosotros no son de la comunidad y por problemas obstétricos acá tenemos endocarditis en el paciente crítico 33 episodios el CE el endocarditis adquirida fuera de la UCI el 64% herida quirúrgica herida obstétrica 6% la mortalidad fue del 42% de la comunitaria y la nosocomía la nosocomía es mucho mayor que la comunitaria adquirida en la comunidad vinculada a la atención primaria el 49% tratamiento médico exclusivo el 48% y quirúrgico 26% estafilococo aureus a la cabeza con el 58% entonces cuando les pregunten del examen cuál es el germen más frecuente me van a decir enterococo acá están los apaches acá están los apaches nos vamos a pasar esta parte tengo otro estudio retrospectivo la enfermedad endocarditis infecciosa definitiva tenemos casi lo mismo 31% de la enfermedad entre 62 más o menos 14 años se identificó el germen en el 74% el 16% fue válvula protésica estuvo asociado a sepsis entraron por sepsis embolias con movilidades estadía hospitalaria previo 53 en la UCI 53 con una media de 47 días cuanto más días estás en la UCI más riesgo tienes endocarditis infecciosa izquierda 65% derecha 31 múltiple 4% factores de riesgo independientes para mortalidad a los 30 días intervención quirúrgica de la válvula infectada dispositivo o fue un predictor independiente de los resultados estos son todos los resultados de la UCI los resultados de las cirugías abordaje del paciente con endocarditis infecciosa inicio rápido de tratamiento antimicrobiano empírico empírico después de la toma de las muestras microbiológicas en pacientes medicados con antipoblucía moral hay que suspenderla evaluación de necesidad y tiempo de cirugía equipo multidisciplinario si esta medicación oral la anticoevolución es importante se suspende la parte oral y se pasa a una que se pueda controlar como heparina el tratamiento tratamiento médico quirúrgico fisiología fisiopatología de sostén de las funciones de la falla identificación y tratamiento de los focos también se tiene que trabajar con un equipo multidisciplinario intensivistas cirujanos cardíacos infectólogos la prevención de las bacterias de origen mesocomial el diagnóstico precoz de la enfermedad identificación temprana de los pacientes con más riesgo así como un abordaje multidisciplinario pueden ser estrategias válidas para mejorar los resultados tratamiento antibiótico específico empírico inicial curso agresivo y enfermedad las situaciones graves regímenes antibióticos propuestos por el tratamiento empírico inicial de las endocarditis infecciosas sin haber identificado el patógeno en válvulas nativas habiendo tomado los cultivos previamente entonces se indica bisilina sulbactan 12 gramos al día se da dos cada cuatro horas puede ser en cuatro dosis como dicen ellos entonces le tendrías que dar tres y se dura la duración es de cuatro a seis semanas semanas o sea un mes y medio quinta misina tres miligramos por kilo por día de dos a tres dosis también por cuatro semanas a seis semanas o puedes dar banco magenta más cipro son tratamientos en los alérgicos a los betalactámicos en válvulas protésticas precoz menos de doce meses luego de la cirugía entre la duración de seis semanas banco misina gentamicina y rifampicina en los alérgicos cuando es es una endocarditis tardía el manejo es igual que las válvulas nativas cuando es más allá de doce meses cuando tenemos ya un estafilococo que es susceptible a meticilina se da cefrasidina podemos dar ceftriaxona ¿no? pero idealmente deberíamos de dar un medicamento que mantengamos una dosis alta todo el tiempo banco misina en los alérgicos a penicilina en los resistentes a meticilina más gentamicina en endocarditis infex protésica de estafilococos en válvula protésica oxacilina cuando es meticilino sensible ocefradina rifampicina magentamicina por más allá de seis semanas más de seis semanas ¿no? en vancomicina 30 miligramos por kilo por diendomenos en dos dosis imagínense si usted tiene problema renal en ese grupo de pacientes renales es muy difícil la dosis habitual es de 15 miligramos y está dando una dosis bárbara aquí 30 miligramos por kilo la rifampicina está duplicando la dosis 1200 miligramos en dos dosis está dando 600 cada 12 horas y gentamicina también estamos dando así que mira este riñoncito es complejo el tratamiento antibiótico en tratamiento estreptococos oral y estreptococos del grupo de este pasa totalmente su cerveza penicilina penicilina gessódica mucicilina ceftriaxona en dos gramos al día y esto es por cuatro semanas nada más penicilina van con micina dice alérgicos no dice empezar con banco dice alérgicos cuando tenemos cepas resistentes a penicilina y es un estreptococos se da amoxicilina más gentamicina o banco en los alérgicos cepas susceptibles a los betalactamicos y la gentamicina bisilina homoxicilina gentamicina no seis semanas para los pacientes con más de tres meses de síntomas alto nivel alto nivel de resistencia a la gentamicina entonces se da estreptomicina ahora daríamos banco amicacina ¿no es cierto? ya no usamos nosotros estreptomicina en otros países sí hay pero nosotros no tenemos en los que son resistentes a los betalactámicos ampicilina azulbactán o amoxicilina clavulánico en los multiresistentes podemos usar linisolid o kinoprustin dalfospristin pero nosotros no lo tenemos podemos usar imipenensila estatina más ampicilina o septriaxona más ampicilina cuando hay cultivos negativos entonces podríamos pensar si estamos cerca o una brusela ¿no? porque tenemos serología damos toxiciclina 200 miligramos al día más corte en oxazón más rifa en piscina por tres meses oxílabunelic mormecti o fibra y cu toxiciclina más hidrocloroquina por dieciocho meses un año y medio bartonella sp ceftriaxona hidroxiciclina seis semanas legionela de dos a seis semanas eritromicina rifampicina micoplasma fluorquinolonas las más nuevas o sea podemos darle moxi más de seis meses ¿no? y para el tropiritema huiple damos cotrimoxazón más penicilina gesódica más estreptomicina o gentamicina o doxiciclina más hidroxicloroquina el uso de drogas intravenosas tenemos los cultivos negativos pero tenemos un dragadicto de droga uso de drogas endovenosas intravenosas UDIB que antes no me acordaba tenemos estafilococo incluyendo resistente a la comunidad con glasa negativa beta-amolíticos hongos eudomonas polimicrobiana estafilococos aureus en dispositivos vasculares alteraciones genéticas urinarias vamos a encontrar enterococos listeria neisseria gonorrea y bacterias renegativas alteraciones crónicas de la piel estafilococo y procedimientos de tales grupo píridas variantes nutricionales gemellas en alcoholismo y cirrosis pensar en bartonella listeria neumococo en los quemados estafilococo aureus diabetes estafilococo aureus en prótesis temprana coagulaza negativa en prótesis tardía coagulaza negativa también estafilococo coagulaza negativa ¿no? exposición a gatos y perros bartonella pasteurella acuérdense de la pasteurella en los gatos y los perros los gatos y los perros como hemos visto en la mañana gatos y perros tienen pasteurella el gato tiene la pasteurella multósida en la boca cuando te muerde es solamente sensible a la moxicilina clabulánico no le hace nada a la clinda ni a la dicloxacilina ni nada ¿ya? entonces tienen que acordarse de todo está de moda tener gatos y perros podemos tener los gatos ¿por qué ponen bartonella SP? porque podríamos tener la bartonella jancelae y por los gatos y también la pasteurella SP que en los gatos se llama multósida en el perro pueden ser otras variantes el capto bacterium SP entonces piensen en estas mordeduras no todo es clinda la moxicilagulana contacto con productos lácteos contaminados animales de granja infectados brucela coxílabunegri ericipelato trix neumonía y meningitis por neumococo trasplantes de órganos estafilococco aspergilus fumigatus enterococo y candida SP lesiones gastrointestinales estafilococo bovis enterococo ciclostridium septicum el grupo hasec ceftriaxona ambicilina sulbactam y ciprofloxacina la ciprofloxacina parenteral viene de 400 miligramos entonces le tienes que dar 200 o a veces viene de 200 anfotericin B un miligramo por kilo por día es una dosis bárbara más 5 frutocina cuando tienes una endocarditis por hongos persistencia de fiebre causas posibles complicaciones locales abscesos fístulas grandes vegetaciones complicaciones renales clomelonefritis bacteriuria complicaciones neurológicas embolia abscesos meningitis complicaciones pulmonares tomoremonismo pulmonar séptico empiema abscesos esprénicos osteomelitis otros focos flevitis oportunidad de cirugía cardíaca endocarditis infecciosa difícil determinación puede ser electiva puede ser de urgencia y electiva depende de la presencia de las complicaciones en algunas series el 50% de los pacientes son derivados de cirugía en la fase aguda el 75% en centros de referencia y en otros en los hospitales mismos cirugía cardíaca temprana si es que tienes un gas vascular temprana dentro de los 7 días de diagnóstico antes de finalizar el antibiótico ha demostrado mejores resultados en cuanto a mortalidad y operatoria en los estudios más recientes el edema pulmonar severo es una urgencia el choque cardiogénico infección persistente compromiso perivalvular electiva debe considerarse en pacientes estables endominámicamente estas son las cirugías de emergencia las cirugías selectivas deben considerarse en pacientes estables endominámicamente y sin otras indicaciones de cirugía de urgencia en caso de metástasis inlexiosa esta cardíaca debe resolverse previamente a la cirugía cardíaca excepto cuando esta es urgente en pacientes con complicaciones neurológicas existen algunas salvedades respecto a la oportunidad hay que ver las complicaciones del 10 al 40% de la endocarditis izquierda presentan disfunción neurológica clínica una de las principales causas de admisión es una complicación tardía el ACV isquémico sin transformación hemorrágica hemorragias intracaraneales rotura de neurismo micótico meningitis encefalitis absceso cerebral o cual es el acceso cerebral circulación extracorpórea puede exacerbar la difusión neurológica por hipotensión anticoagulación y edema cerebral la oportunidad de la cirugía cardíaca en este contexto permanece controvertida y en revisión permanente escasez de estudios hay muy pocos estudios controlados en cuanto a cirugía cardíaca de este tipo la oportunidad del accidente cerebrovascular depende de la urgencia desde el punto de vista cardiovascular y tipo y extensión de la complicación neurológica según las guías el ACV isquémico luego de descartar hemorragia intracranial mediante tomografía se debe retrasar la oportunidad embolismos y lentes no deben retrasar la oportunidad para ese ACV hemorragia intracranial se recomienda retrasar la cirugía cardíaca entre 2 y 4 semanas debe realizarse nueva tomografía el día previo a la cirugía para descartar transformación hemorragica reciente imagínate todo que es tiene que intervenir y tiene ACV la cirugía cardíaca en la sendocarditis no alta frecuencia de complicaciones postoperatorias puede haber coagulopatía sangrado postoperatorio aumentado insuficiencia renal accidente a los 10 años directivas a radicar foco infeccioso intracardíaco resolución de deterioro estructural función valvular resolución de falla cardíaca más controvertidamente prevención de embolias debe realizarse con micografía transesofágica intraoperatorio progresión de lesiones resolución de lesiones previas friabilidad y mala calidad de los tejidos y hay que hacer gastroplastías se dan cuenta que es complejo si esta entidad endocarditis de válvula por tipos poco frecuentes de endocarditis infecciosa el de válvula protésica en pacientes con este complicaciones de ¿cómo se llama? complicaciones con dispositivos intracardíacos ¿no? o marca paso sobre válvulas derechas y en pacientes con cardiopatía con canita en válvula protésica el 10 al 30% de los casos de endocarditis difícil diagnóstico clínica típica hay falsos negativos se eleva la mortalidad más frecuente es el estáfico de los hongos y los hongos y ahí tenemos hemocultivos negativos tiene pobre sobrevida a largo plazo se recomienda cirugía solo el 50% de los casos finalmente son quirúrgicos las indicaciones según las mismas directivas hay falla cardíaca infección persistente y embolismo en pacientes con disfibrilador o marcopasos ¿no? hay una incidencia del 0,2% por año diagnóstico de difícil diagnóstico y tratamiento es un cuadro grave contaminación local en el mismo procedimiento menos frecuente se siembra desde el órgano distante puede haber una clínica local hay una baja sensibilidad del ecocardiograma el 60% de los cultivos son positivos y los fallería de tratados mediante explante total y antibiótico terapia sobre las válvulas derechas el 5% de las endocarditis en usuarios de drogas endovenazos es el principal factor de riesgo ¿no? válvula tricúspide en estafilococo aureus conóstico moderamente grave mortalidad hospitalaria el 10% tratamiento médico antibiótico terapia recomendada antes nosotros decíamos acá no hay drogadictos endovenosos pero ya hay cirugía cardíaca está indicada en situaciones particulares falla cardíaca derecha refractaria tratamiento con diuréticos hongos y infección persistente debe realizarse plastías si es posible en pacientes con cardiopatía congénita afecta principalmente las válvulas derechas difícil diagnóstico hipocardiográfico el 10% así en veces más frecuente que en los controles y tiene una mortalidad moderada del 10% el pronóstico edad de intervalos de 10 años ¿no? endocarditis y válvula protésica edema pulmonar radiológico es más frecuente el estafilococo del grupo también hay del grupo es del 1.54 del grupo viridal 0.52 complicaciones valvulares 2.25 cirugía durante el episodio inicial 0.61 pronóstico y medicina intensiva ¿no? paciente con comorbilidades tienen menos hay menos pronóstico los que se tienen complicaciones de acuerdo al microorganismo y de acuerdo a los hallazgos ecocardiográficos muy bien chicos ¿algún comentario? pregunta si no si quieren ir a estudiar seguro silencio absoluto bueno Luis nos vemos hasta mañana doctora doctora y algún algún este bueno tal vez a través de esa experiencia usted ahí visto si es que hay algún factor de riesgo si prominente en nuestro medio a pesar de que era muy muy según lo que usted mencionó era muy baja tal vez la el diagnóstico el diagnóstico es bajo yo creo que porque en general es difícil y aparte que usamos demasiados antibióticos sin cultivos ¿te das cuenta? entonces entra y el paciente ya está manoseado y nos da miedo dejar las ventanas terapéuticas si los pacientes están graves perfecto pero si no no pero tenemos que tomar cultivos previos entonces si tú estás sospechando porque ya tiene toda una historia de fiebre entonces tienes que no no te va a pasar nada si dejas aunque sea en tres o en seis horas tomar los hemocultivos ¿no? y si está chocado por lo menos tomar cada media hora ¿no? y empezar tratamiento para poder llegar a un diagnóstico y pensarla si tú no piensas en el diagnóstico se te va a pasar ¿no? entonces en la mañana que hemos estado conversando con este o ayer del paciente que estuvo en la altura y que ahora está con compromiso neurológico y ahora está con una brardicardia severa estamos pensando en una borrelia también podría ser una endocarditis infecciosa ¿no? yo no conozco el caso ¿no? está directo no he preguntado pero podríamos pensar en preguntar si el paciente tuvo algún otro riesgo ¿no? es un hombre que ha estado en el campo ¿no? trabajando siempre con animales entonces últimamente estuvo en su casa y no tenía mayores factores de riesgo pero lo que no sabemos es si tenía enfermedad cardíaca previa nadie está describiendo el problema cardíaco excepto que está con una bradicardia severa ¿no? que son las alteraciones que podríamos encontrar y tiene fiebre entonces es complejo uno la tiene que pensar si tú no la piensas no no se te va a estar ocurriendo buscar un ecocardio un problema ocular entonces por eso es que yo les digo que tienen que acostumbrarse a un plan de trabajo obviamente a todos los pacientes no le vas a hacer ecocardio lo estamos viendo si se va avanzando de acuerdo a cómo vas encontrando tus resultados para poder nosotros diagnosticar más es este problema con la endocarditis infecciosa que va subaguda ¿alguna otra pregunta comentario? muy bien chicos vayan tranquilos gracias doctora gracias doctora gracias gracias doctora todos están presentes no se preocupen voy a pasar la lista